Muy buenas tardes para algunos lugares del planeta. Bueno, nada, acá entré un ratito, un vivo sorpresa. Vamos a esperar a ver quiénes se pueden conectar para que podamos charlar un rato, para que nos podamos sentir, para que nos podamos escuchar, para que nos podamos prestar atención, para que podamos transmitir aquello que queremos que salga desde adentro nuestro. Me encantan cuando hago estos vivos así, que siento que tengo que salir. Sin tener algo específico que contar. Pero me parece que es hermoso cuando es así, cuando sale sutil, cuando fluye, ¿no? Como siempre dice el Maestro Jesús, fluye como la seda al viento. Bueno, ¿cómo andan, querida gente? Hola, nena. Hola, amiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Avísame si querés salir un ratito en un vivo y charlamos un ratito. ¿Querés? Hola, José. ¿Cómo estás? Avísame si querés, nena, y compartimos un ratito. Si querés nos contás algo de tu experiencia por Egipto. Nena, se hizo un viaje en Egipto maravilloso, maravilloso. Eso se lo agradecí tanto porque fue como mostrando día a día sus experiencias de un lugar que mi alma ha estado ahí y que tengo tantas ganas, tantas ganas de viajar. Pero, nena, realmente hizo algo maravilloso de poder mostrarnos, ¿no? Su vivencia y poder vivirlas. Así que fue hermoso. Gracias, nena. Bueno, dale. Avisame cuando estés y salimos y hablamos un ratito. Bueno, ¿cómo están ustedes? Quiero saber cómo están ustedes. Cuéntenme cómo están, cómo andan, qué sienten. ¿Qué les está pasando? Ahí me pone, Josefina. ¿Seguimos por acá? Sí, surgió unas ganas de hacer un vivo, José. Y me gusta esto cuando es espontáneo, cuando es ahora entrar y que los que tengamos que ser estemos. Ahí me pone, Marcelo, ¿estás con un poco de catarro? Sí, estoy con una bronquitis, ya estoy mucho mejor. Estuve, pero destruido. Hoy ya no tengo tos. Es más, hoy tenía un vivo con una amiga, Agustina Dandri, y ayer la llamé y le digo, Agus, cancelemos porque no sé si voy a poder hablar. Pero bueno, la tos ya empezó a ceder, me quedé un poco de resfrío, pero estoy bien. Me siento fantástico, así que ya estoy mejor por suerte. ¿Ustedes cómo están? Quiero leerlos, quiero saber que me cuenten cómo andan, qué sienten, qué está pasando por adentro de ustedes, cómo está el proceso del despertar de ustedes, qué sienten que todavía no pudieron resolver, qué tienen como tarea pendiente, ¿sí? Nos podemos leer entre todos y entre todos ayudarnos, porque como siempre decimos, ¿no? Esto es la esencia de la comunidad agrial. Leernos, escucharnos entre todos, sentirnos, estar atento al otro, a ver qué puede, qué en qué uno puede ayudarlo, ¿no? Pero siempre es ayuda pertinente, ¿no? Para que el otro después vaya y profundice en esa ayuda. Que me parece que eso es lo bonito, ¿no? Bueno, ahí está Nati, la mamá de Eric. Hola Nati, querida, ¿cómo estás? Bueno, después contanos cómo anda Eric. Contanos cómo está el gordito, si anda mejor, cómo están ustedes, ¿sí? Ahí me pone Josefina. Sí, bueno, a ver, ¿les cuento el seminario del sábado que hacemos con Josefina? Yo ya lo he estado, lo estuvimos posteando con Josefina todos estos días. Saben que este seminario particularmente vamos a hablar del personaje de Esteban. Quienes no hayan leído el libro todavía, los pongo en foco. Esteban es un personaje muy fuerte del libro, el más fuerte, porque es un personaje que está sumido en una profunda oscuridad, muy profunda. Y que, bueno, y que lo persigue permanentemente a Juan, ¿no? Juan, este, esta alma de tanta luz. Y tenemos acá lo que es el yin el ya, ¿no? La luz y la oscuridad. Y entonces, este seminario, que también fue canalizado, cuando yo ese día siempre cuento que el Maestro Jesús me pidió que tomara una hoja y un lápiz y que escribiera y desglosó Jesús todo el libro detrás del espejo en un seminario para dar. El seminario 4, que damos este sábado, 18 de junio, hablamos de Esteban, ¿no? Esteban, como referencia de Esteban, no por el nombre Esteban, sino por el personaje Esteban del libro. Y vamos a trabajar muy dinámicamente este seminario. En este seminario, José Fín y yo vamos a hablar muy poquito. Solamente presentar y a dar consignas para trabajar cada uno de nosotros, ¿sí? No solamente para pensar cuántos personajes Esteban hemos tenido en nuestra vida que nos vinieron a movilizar, ¿no? A sacarnos de nuestra zona de confort, que nos habremos enojados con estos Esteban, ¿no? Donde nos vinieron a tratar mal, con injusticias y demás. Pero no, o sea, cuando uno comienza a despertar conciencia, lo que siente es que esos personajes también nos dejan una enseñanza, ¿no? Entonces esa va a ser una parte del trabajo. Y la otra parte del trabajo es también cuántas veces nosotros habremos perjudicado a otro, ¿no? Con una energía nuestra no de luz. Porque como todos sabemos, todos tenemos una energía de luz y de oscuridad. ¿Sí? Todos. Por eso nosotros decidimos esto, ¿no? Abraza tu oscuridad para dejar que salga la luz. Pero primero tenemos que abrazar esa oscuridad. Entonces vamos a trabajar muy profundos con ejercicios donde nos vamos a tener que meter adentro, ¿no? Y que eso nos permita sanar. Porque esta es la idea. Cuando uno entra, la opción después que uno tiene es decir, bueno, a ver, acá lo veo, acá hago foco. Entonces, ¿qué hago con esto ahora? Ahora, suelto, libero, perdono, pido disculpas, amo a ese proceso, me amo a mí, para soltar, para desapegar de ese proceso que viene hace mucho tiempo generándome un ruido en mi cabeza y que no me deja avanzar. Entonces, este puntualmente va a ser un seminario de pocas palabras y de mucho trabajo. Nos encanta que así suceda, nos encanta este personaje del libro y vamos a trabajar muy profundamente cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. A mí me da mucha alegría poder trabajar con este personaje puntualmente, ¿no? Después habrá otros, porque todos los personajes del libro son muy ricos. Pero Esteban, el que ha leído el libro, cuéntenme, cuéntenme, amadas amigos, a ver, quien está acá, que haya leído el libro, ¿qué pasó cuando conectaron con Esteban? ¿Qué pasó? Cuéntenme, que me encanta, le encanta leerlos. A ver, nada, acá estoy esperándolos. Ya puedo. Bueno, nena, mándame invitación, nena, y te hago entrar al vivo. Así charlamos un poquito. Y después nos enganchamos con nena y hablamos, si quieren, un ratito de este tema de Esteban. Pero me gustaría a los que están acá, si alguno leyó el libro, que me cuenten qué sintieron con Esteban, ¿no? A ver, a ver ahí, ahí estamos. Le damos paso. Y charlamos un ratito con ella. A ver si conecta. Vamos a ver si conecta, nena. ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermanita? Contento de verte. Contento de verte. ¿Cómo estás vos? Súper, súper, súper. Me encanta toda la experiencia que viví. Y me encanta que estés aquí y que quieras un poquito compartirla. Porque cuando uno vive estos contrastes, ¿no? Porque realmente salir de tu casa, salir de tu camita, salir de la rutina, ¿verdad? Y vivenciar de otro lado del mundo esas experiencias, aunque sea por 15 días, que para mí fueron bastantes, es maravilloso. Es maravilloso y Egipto, como bien lo decías antes, es ese lugar que vuelves a casa, ¿no? Es ese lugar que de algún momento, tanto tú como yo y quizá muchísimas, muchísimas personas han estado allí. Entonces, te doy las gracias por la invitación, Marcelo. No, para mí es un honor, amiga. Y yo ya te dije en privado que te agradecía, pero lo quiero hacer público, porque ese viaje nos permitiste a aquellas personas que tenemos tanto deseo poder viajar, que seas la ventana y que nos muestres, viviendo desde tu vivencia, pero pudiéndolo abrir al mundo, que es estar adentro de la pirámide, porque lo contabas y sentías tu emoción cuando fuiste a los templos. Todo, todo lo que fuiste mostrando, la verdad que fue un bitácora de viaje precioso que hiciste, nena, precioso. Precioso que realmente me llegó al corazón, porque era ver que subías historias y yo me metía más. Lo compartíamos con la familia, nos poníamos todos en casa, íbamos viendo todas tus historias, porque fue súper lindo. Y mirá vos, qué fuerte, porque justamente nosotros en el seminario que estamos dando este sábado, vamos a hablar de, hay un personaje en el libro que se llama Esteban, que es un ser muy oscuro, y que ha tenido mucho que ver con Egipto, porque sabemos que no todo es luz. Y bueno, y este personaje implantaba oscuridad en Egipto. Entonces, digo, nada es casual que justo aparecieras vos en acá, que hablaras vos de Egipto, y que estuviéramos trabajando, que justo vamos a trabajar este fin de semana, cómo abrazar la oscuridad de cada uno y volverla a la luz, ¿no? Sí, definitivamente esa era la idea. La idea era que todas, muchas personas, muchas, muchas, cientos de personas, seguidores míos me decían, nena, qué hermoso lo que estás haciendo, y gracias por documentar aquello que porque de pronto no podemos ir ahora, porque está complicada la situación, qué bueno que tú puedes, y que a través de ti podemos viajar contigo, ¿no? Entonces eso también yo dije, bueno, entonces si lo voy a hacer, lo voy a hacer de una manera diaria, explicando, inclusive para los que quisieran viajar en un futuro, eso mostraba los tickets, mostraba los precios, inclusive de cada templo, de cada pirámide, de todos esos lugares maravillosos que fui, y fui narrando la historia día a día de todo lo que transitamos por muchos lugares de Egipto, porque yo llegué a Cairo, y luego de Cairo estuvimos allí en las pirámides muy cercanas, la pirámide escalonada, allí, y Dios es tan maravilloso, Marce, que tú sabes que yo le tenía así esa cosita que yo le decía, no sé si puedo entrar a la pirámide, porque me daba como claustrofobia de ver los videos y de pensarlo, me ahogaba. Entonces hice un par de terapias antes de irme, maravillosas, y resulta que cuando llegué, digo que Dios es bueno porque la primera no era tan complicada, la segunda un poquito más, y la tercera un poco más, pero ya venía como que, ah, si yo pude la primera, pues aquí voy con la segunda, y así, ¿no? Y gracias a Dios no fue la más complicada la primera, porque ahí sí quizá hubiera dicho me voy para atrás. Pero en esa experiencia de la pirámide escalonada, escalonada, y las otras que habíamos visitado ese día, fuimos a los, dentro, y pasas por, literal, Marcelo, por unos túneles muy pequeñitos, que gente con sobrepeso, o gente muy alta, o gente muy grande, o con esa discapacidad de no poder tener, por ejemplo, flexibilidad, no pueden pasar. O sea, también, por eso digo que Egipto no es para todos, no todos pueden entrar, ¿no? Agradecí mil las veces que he ido al gimnasio, y agradecí mil la flexibilidad que tengo, porque gracias a Dios pude entrar y subí escalinatas así, y luego las bajadas así, las escalinatas así. Al otro día te dolían las piernas, dolor muscular, o sea, luego agáchate en lugares, tienes que ir arrastradita, como gateando, los túneles donde hay tierra, siempre hay luz, no es tan oscura, siempre hay luz, siempre hay un poquito de ventilador, ventilación. Sí. De todas maneras, yo me llevé un ventilador portátil, que gracias a Dios me visualicé, y me programé también, que con ese ventilador nunca me iba a ahogar, y siempre iba a poder entrar a todas partes. Buenísimo. Y así fue, y así fue, yo tenía mi ventilador, y ahí yo iba, porque a veces hay olores fuertes, en una principalmente, en una sola, sentí un olor muy, muy fuerte, que no te sé describir como cloro, como no sé qué es, pero era muy ácido, un olor ácido. Un poco desagradable. Entonces, ahí la gente como que aguantaba, y yo con mi ventilador lo diluía un poco, y también gracias a eso lo pude soportar. Entonces, gracias a mi guía, yo fui con Bárbara Martínez, una española maravillosa, y ella, adentro de la pirámide, sí lo permitían, hacíamos un poquito de sentir, de presente, de meditación, sin que nos vieran los guardianes, porque, acuérdate que eso todo pertenece, 90% son musulmanes, y todo este tipo de cosas es muy, es pagano, o sea, no lo toleran, apenas tú cierras los ojos, ellos te dicen, hey, 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 ya, 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 tienes que salir, tienes que, entonces, no te permiten meditar, no te permiten tocar las piedras, o tocar ciertas cosas, y nosotros íbamos dispuestísimos a entrar a la tumba, a acostarnos dentro del sarcófago. Claro, obvio. Y yo decía, ¿cómo haremos? Bueno, eso fue una labor de equipo, Marcelo, mientras uno lo distraía, la otra entraba, yo me quedé. Buenísimo. No, 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 eso fue impresionante, entonces, fue muy bonito el poder vivirlo, quizás no todos pudimos entrar al sarcófago, yo entré a dos, y sobre todo el de la recámara del rey, en la gran pirámide de Keops, en Giza, yo, me pasó que como yo sabía que tengo esto, que quiero ir delante, para que no tener a nadie delante, como para no sentirme que quedé estancada, en el pasillo, ¿no? Yo me fui adelante, y como camino muy rápido, subo las escaleras rápido, llegué de primera, y tuve la gran oportunidad, Marcelo, no me vas a creer, estuve en la recámara, mira, me emocionó y todo, estuve en la recámara del rey, sola, como por unos minutos, antes no llegaban mis otros compañeros, y yo miraba, y miraba, y tocaba las piedras, y cuando vi el sarcófago, boom, me metí, me metí, respiré, estuve allí, y yo dije, esto no es una tumba, esto es un portal, que ellos sabían, que los llevaba directo a la próxima vida, y para eso se preparaban, Marcelo, toda la vida, esos faraones, esos reyes, se preparaban toda la vida, hasta con sus pertenencias de lujo, para que los enterraran, con una cantidad de cosas, que ellos supuestamente, iban a necesitar, en su futura vida, y ese lugar, no solo la pirámide, que es tremenda, antena energética, excelentemente, y magistralmente ubicada, y en tanto con el cosmos, como con la tierra, cuando entra, esa tumba, ese sarcófago, era un portal, que los llevaba, a la otra dimensión, a la siguiente vida, y ahí estuve, eso no hubo miedo, no hubo nada, o sea, eso era para mí, una gran bendición, y en un momento, el señor entra al guía, y nos manda a sacar a todos, y yo me acuesto, en el medio de la sala, muy como, con los brazos abiertos, y todo, en el medio del piso, y por un momento, él estuvo a punto de decirme, que tampoco podía acostarme allí, sino sentarme, entonces yo, me acosté un rato, luego me mandó a parar, y puse la espalda, contra la piedra, cuando Harold, mi esposo, empieza a meditar, visualiza, porque además Harold, te quiero contar, que grande, que grande Harold, que grande, empezó a visualizar, a visualizar, y a visualizar, en cada templo, pero en ese de Keops, visualiza un tubo de luz, que une las tres, todas las recámaras, tanto la de la reina, que está abajo, como la del rey, que está muy arriba, y dice, hay un túnel, nena, que las une a todas, pero en luz, no es físico, ¿dónde estaba? Donde yo me acosté, o sea, la intuición mía, me llevó a acostarme allí, yo no lo vi, pero Harold sí, y yo dije, ahora entiendo, por qué me acosté allí, en ese, en el piso, y bueno, fue, todo fue así, como te digo, mágico, tuvimos la oportunidad, de sobornar a los, y ellos se dejan, sobornar por dinero, ellos extienden la mano, cada rato, que lamentablemente, pues ellos no les pagan mucho, y viven, de los tips, de que les dé el turismo, les dé, entonces te dejan tocar un poquito, te dejan, si les das dinero, te dejan ir a recámaras, y a lugares donde no está permitido el turismo, y ahí fuimos, fuimos a un montón de lugares, en donde no están permitidos, y bueno, logramos, como que ver esa, en una globalidad, todos los templos, que son muchos, muchos, no paramos, vimos alrededor de 3, 4 al día, viajando en avión, en autobús, en barco, nena, quiero saludar a Alicia Gorbato, que está acá, nos está mandando un beso grande, para los dos, Ali, te amamos, está acá en Buenos Aires, Ali, así que Ali, nos tenemos que volver a encontrar, así que gracias, gracias por estar aquí Ali, buenísimo, sí, y bueno, fue una experiencia, Marcelo, y de contarte, ¿sabes lo que me quiero detener? Yo te quiero preguntar algo, que vos mostraste, mostraste todo, como yo te dije, pero quiero ir mucho más allá ahora, ¿qué pasó con vos, interiormente? Eso me interesa mucho, quiero, mostraste lo exterior, ¿qué pasó con nena y ese viaje? ¿o qué está pasando? porque el viaje recién comenzó, ¿qué está pasando en los días posteriores con vos? y siento que tienes una emoción muy fuerte. Sí, sí, mira, uy, sí puedo, a ver, me, entendí, hay una, hay una diosa, la diosa Isis, no sé si es con ella exactamente, porque yo no tengo, esas gocecitas que ustedes, ustedes tienen tan chéveres, que los acompaña, pero yo sentí una afinidad muy grande, cuando vi esas alas de Isis, de la diosa Isis, y, y yo dije, wow, ¿quién es ella? ¿quién es ella? Yo no sabía, yo estaba en el Museo del Cairo, tuvimos la fortuna, es que, es que yo te digo, como a mí me pasan las cosas, que yo digo, yo y el Pato Luca, había una recámara, que es donde está la máscara de oro de Tutankamón, y las, y la, y la tumba de Tutankamón, ese sarcófago, que es completamente de pie, de oro, y de piedras preciosas, no está permitido, o sea, te entras por grupitos, pero no están permitidos tomar fotografía, ni nada, ¿qué pasó? Que cuando entramos nosotros, de pronto se despliega una gran seguridad, y entran unos personajes, como que muy importantes, y nosotros, ¿quién es, quién es, quién es? Pues la primera dama de Polonia, y resulta que entra el comité presidencial, ya estábamos nosotros allí, entra la presidenta, o sea, la primera dama, y todo, empieza a ser diferente, como que se, relajan los guías, y dejaron tomar fotografías, tocar todo, y nosotros, dije, pues yo aprovecho, también. Buenísimo. Y eso fue muy divertido, porque le digo, es que no nos hubieran permitido nada, en el Museo del Cairo, y nos lo permitieron, por lo que pasó. Bueno, cuando yo vi este ser alado, y yo dije, ¿quién es, quién es? es la diosa Isis. Guau, esas alas, me encantan. Y yo dije, por eso siempre me gustan las alas, yo veo siempre esa cosa de alas, y tengo muchas camisas, remeras, inclusive, con alas, y yo dije, uh, me fascina, y también, es una diosa, y yo pasé por algún momento, por, lo sabes, de pequeña, de jovencita, de reinados, y qué sé yo, y esa cosa de la corona, y no sé qué, yo dije, era de sentirse reina, por un momento, ¿no? Y yo dije, todo esto tiene que ver, y está enlazado, y esa afinidad, en el templo de Isis, también, que es un templo precioso, precioso, y yo no sé si era Isis, o la que le lavaba los pies a Isis, no importa, era esa, esa situación, claro, conectaste con, conectaste con la energía, de la historia de tu alma, que eso es lo más hermoso, porque, hay algo que está lindo, como vos decís, no importa que canalicemos, o que no canalicemos, lo importante es que, vos fuiste, que eso yo quería, que no te lo pregunté, porque mirá, que todo, todo es perfecto, te lo pregunté ahora, que yo quería saber eso, como también me interesa mucho, el proceso de Harold, que quien sabe, a él le pegaron un sacudón, ahí adentro, quien sabe, no está tan conectado, la parte espiritual, lo viene, te viene acompañando, pero en este momento, Harold viene teniendo, un proceso de, WASH, WASH, bueno, entonces, eso es lo más importante, en poder conectar con, en una visión, Marcelo, él se fue, a un lugar, y él decía, yo estoy acá, pero no es Egipto, es antes de Egipto, cuando yo llegué, cuando llegaron los egipcios, ya todo esto estaba hecho, esto es antes, nena, yo no sé dónde estoy, yo no sé qué es, pero te puedo describir, exactamente, todo lo que vi, cómo estaba yo, él no se vio, pero sabía que estaba allí, sabía que estaba acompañado, y describió todo, y dijo, esto es antes, de esa época, que dicen ellos, de Egipto, o sea, vivió cosas bien importantes, bien significativas para él, impresionante, a la voz, fíjate, en ese lugar tan mágico, que ustedes estuvieron, tan histórico, con tanto peso, en la historia de la humanidad, donde tanto misterio, tanto misterio, está dentro de esa zona, ¿no? Total. Y vos fíjate que, vos estuviste, ustedes estuvieron, dentro de un montón de lugares, y vos sabés cuántos lugares, hay dentro de esas pirámides, que no podemos acceder, y que no vamos a poder acceder, porque están, absolutamente protegidos, porque cuando vos dijiste, te acostaste en el sarcófago del rey, y es un portal, yo te lo puedo asegurar, Napoleón Bonaparte, cuando se acostó esa noche, solo, solo, como estuviste vos, solo, en la recámara del rey, se acostó en el sarcófago, a Napoleón, automáticamente, cuando se acostó, ese portal, lo trasladó, y lo llevó, a la tierra interna, desde ahí. Entonces, claro que es un portal, yo te escuchaba, y como conozco mucho, la historia de Napoleón, está vivenciado, sobre todo en el libro, Gerardo, de Napoleón Bonaparte, lo cuenta, a Napoleón, lo llevan, y lo trasladan, a la tierra interna, a través del sarcófago, acostado ahí, lo llevan, y a través del portal, se abre, entonces vos mirás, qué bueno, cuando uno conecta, desde su ser, tener la posibilidad, de poder trabajar, en autón, muy fuerte, para que yo estuviera, ahí sola, y fue impresionante, porque mira, en la recámara, de la reina, yo quedé de última, yo dejé, que todo el mundo entrara, la guía, la fue la única, que me estaba acompañando, porque cuando ella sabía, que venía un túnel, que nos teníamos, que ir gateando, a lo mejor, yo iba a dudar, y efectivamente, yo me paré, y le dije, no, gracias, yo me quedo aquí, y los espero, y me dice, nena, hemos venido hasta acá, bajado todas esas escaleras, subido escaleras, túneles, para que tú vengas, ahora, a abortar el plan, no, tú vienes, dame todo lo que tengas, en la mano, lo vas a lograr, solamente agarré el ventilador, y dije, tienes razón, tengo que poder, y claro que puedo, y ella me dijo, estoy contigo, y te voy a acompañar, y juntas lo vamos a hacer, gracias a Bárbara, empecé a gatear, cuando los demás, se habían ido delante de mí, vi que no era muy largo, ay, yo decía, qué fortuna, gracias a Dios, Gatier, y ese túnelcito, no era tan largo, y ahí llegabas, a la recámara de la reina, que no está permitida, de hecho, está en construcción, Marcelo, hay materiales, hay algo que está, hay un pozo enorme, enorme, que mucha gente tira cristales, etcétera, pero, pero, ¿sabes qué? Está completamente cerrado, pagamos un montón de plata, Marcelo, mucha plata, para poder llegar a esos lugares, y para poder tener exclusividad, por ejemplo, hay lugares como la esfinge, en donde fuimos en un horario, en donde no se le permitió a más nadie, era solamente nuestro grupo, para no mezclar energías, y en ese trabajo de la esfinge, que fue el último día, fue el portal 666, estábamos en Keops, que fue ese mismo día, fue el día del sarcófago, en la recámara del rey y la reina, pero después de allí, nos fuimos a la esfinge, eso estábamos solos, haciendo meditación, trabajo, revirtiendo el 666 en 999, agrupando lo que era la dualidad, de todo, de lo bueno, lo malo, femenino, masculino, creando la unidad, definitivamente, esa fue la misión del viaje, en ese día 666, en la gran pirámide de Keops, y en la esfinge, y fue maravilloso, maravilloso. Mira, me quiero detener en algo, automáticamente dijiste algo, y yo empecé a recibir un mensaje para vos, cuando hablaste que fuiste a la recámara de la reina, que dijiste, llegué hasta acá, y no, no, no voy a pasar, pero es algo maravilloso que pasó, y que vas a, que me gustaría que, que lo tengas presente, porque es para trabajar con vos, me dijiste, pagamos un montón de dinero, para después no poder ver, que haya un pozo y demás, pero ¿sabes qué es lo más importante que pasó? en ese momento, vos con nena mismo, empezaste a trascender tu miedo, total, el túnel, el túnel que recorriste, fue, no importa dónde ibas hacia el final, lo que impactó, lo que importó en ese tramo, que vos, dudaste, y que Brava te dijo, dale, vení, llegaste hasta acá, celo, y vos dijiste, ok, lo más importante de esto, es que dijiste, ok, yo puedo con mis miedos, yo voy a trascender, voy a abrazar mi miedo, voy a confiar, y lo voy a hacer, entonces no importa lo que había del otro lado, lo que importó fue, el proceso, de lo que hiciste, en esos metros, y no sabes lo curioso que me sentía, te dejó marca para ahora nena, te dejó marca para ahora, te dejó marca, eso, después pensalo, analizalo, porque es, me lo están mostrando como algo muy fuerte, que viviste, o sea, instalate de nuevo, cuando estés sola, cerrá los ojos, y sentite de nuevo en ese túnel, y sentiste que sentiste vos, el tengo que avanzar, y tengo que trascenderlo, porque la pirámide, lo que hace, o Egipto, o lo que hacen cada uno de nosotros, es esto, es autoconocernos, y trascender aquellas limitaciones, que tenemos, para decir, ok, me animé, di el paso y lo hice, vos te animaste, y te diste el paso nena, eso es maravilloso, es maravilloso, desde aquí, desde Miami, yo decía, ¿será que puedo? ¿será que estoy, uno a veces la mente material, invirtiendo tanta guita, para llegar allá, y no poder entrar, yo digo, me muero, no, tengo que hacerlo, y por eso me hice estas dos terapias, que creo que pienso que me ayudaron muchísimo, y sobre todo cuando llegué allá, yo no sentía miedo, hice un video, no sé si lo recuerdas, estoy en unas escalinatas, está iluminado, y yo miro para arriba, no hay nadie, miro para abajo, no hay nadie, ese tipo de cosas, que solamente me pasan a mí, porque ¿dónde estaba el grupo? Y digo, es increíble que estoy sola, y empecé a agarrar el teléfono, y grabé y digo, no tengo miedo, estoy a gusto, me siento bien, estoy dentro de la pirámide, una de las pirámides, no me recuerdo cuál era, y dije, increíble, en este momento presente, quiero grabarlo en mi mente, en mi memoria, que no se me olvide, yo ahora, en este instante, estoy dentro de una pirámide, sin miedo, y estoy sola, qué maravilloso, yo dije, wow, o sea, hubo, hubieron momentos, wow, en este viaje. Sí, sí, por eso quería que, que lo compartieras, porque, es importante, esto, y es importante, lo que va, lo que va a surgir ahora, en estos tiempos del volver, donde, quien sabe, la emoción del viajar, y de todo, ya comienza a calmarse, ya la experiencia fue vivida, pero, lo lindo, que te quede cosas para trabajar, y esto, ¿no? El desmenuzar, los lugares donde estuviste, que puedas observar, no el lugar, sino observarte vos, qué sentiste con cada uno, de esos lugares que recorriste, y qué te aporta, qué te da herramientas, para autoconocerte, porque yo creo que Egipto es eso, nos permite abrir una puerta, a un autoconocimiento, tan antiguo, ¿no? de esas escuelas de misterios, tan maravillosas, donde, bueno, mi alma ha estado ahí, y la de muchos, y hemos recibido, las iniciaciones, entonces, conectar, y reconectar, y recordar, esos, esos templos, es maravilloso, porque hace que despertemos conciencia neta, y que entendamos, el para qué, porque todo tiene un para qué, entonces, para nena, que vos puedas decir, bueno, a ver, ¿para qué vivo esto? ¿Para qué hoy tengo toda esta experiencia? ¿Y qué hago con esto en mí? ¿No? Eso es lo lindo que creo que está pasando con vos, y que Harold también, seguramente con su proceso, debe estar que, ¡guau! Le vuela la cabeza, después le voy a mandar un mensajito, le voy a mandar un mensajito. Él amaba, ama este tema, siempre, lo que son, estos enigmas, de cómo se fabricó, esa civilización, cómo se hizo, incluso la vida interterrena, extraterrestre, etcétera, todo eso le apasiona enormemente, entonces, cuando yo dije, mi amor, me voy, me voy de retiro, y me dice, ¿a dónde? Y yo le digo, me voy a Egipto, me voy a Egipto con Bárbara Martínez, y me dice, ¿a Egipto? Ah, no, si tú vas yo también, a Egipto nos vamos los dos. ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Entonces yo dije, ¡perfecto! Y fue un custodio para mí, y un soporte impresionante, y quiero contarte también una anécdota muy bonita que tuvimos allí, cuando fuimos a Busimbel, que es donde están dos templos, para mí los más hermosos, eso queda muy al sur, o sea, de Cairo vuelas en avión para Aswan, y en Aswan tomas un autobús, tres horas, al sur, y te lleva a Busimbel. En Busimbel están estos dos templos, que es el de Rancés II, y el de Nefertari, que es su pareja. Pero esos templos fueron movidos, porque las aguas estaban creciendo, y los estaban entrando, y estaban deteriorando los templos. Entonces, ¿qué hizo la UNESCO? Juntó dinero, y movieron esas piedras, muy minuciosamente, y las movieron 500 metros hacia adentro, en donde ya el agua no les llegaba, y podían salvar los templos. Cuando pasa todo esto, mi guía, Bárbara, dice, claro, el eje de la tierra, siempre se está moviendo, y el eje empezó a moverse, y todos esos templos tienen, están en una coordenada perfecta. Sí. Donde estaba, en el nuevo eje de la tierra, no estaban haciendo el efecto que vinieron a hacer. Al moverlos, ellos no lo saben, los guías, ni los historiadores, ellos volvieron y rectificaron el lugar perfecto, donde ahora sí están pulsando, esos templos donde deben estar, aún y cuando la tierra haya movido su eje. Qué maravilla, qué hermoso. Y eso es como que te explota, porque tú dices, esta gente, que te echa la historia, y que estudiaron tantos años quizá, de su cultura, digo yo, los egipcios, los guías turísticos, y no saben ni la mitad de las cosas, que realmente, por lo que fue hecho, por lo que fue preparado, la misión que tuvo, y que tiene, y que seguirá teniendo, cada uno de esos templos, esas pirámides. Entonces. Y aparte, imagínate, todo lo que no sabemos, o que no recordamos, que hay mucha gente, sí, la que está más despierta, o que tiene una conexión, más vívida, todo lo, imagínate que en la época de esplendor de Egipto, bajaban naves, y se iban naves, y subían naves, con una naturalidad, nena, que hoy decimos, pero cómo puede ser, a ver, si nos vamos más para atrás, a la Atlántida, las naves subían y bajaban, en los aeroglíficos, está la nave, está la nave, están los helicópteros, están metralletas, metralletas, metralletas automáticas, todas, totalmente grabadas, con una perfección, se mantiene perfecto eso, y tú les dices a ellos, y qué es esto, ah, eso fue una casualidad. Bueno, pero lo lindo es que decir, a ver, cuánto tenemos para despertar, qué maravilloso es que pueda salir gente que tenga el recordar vívido, y que pueda traerlo, porque hay un montón de investigadores que hablan de Egipto y demás, muchísima gente muy seria, pero tener, por ejemplo, hablar con Gerardo, con mi amigo, que tiene ese recuerdo, él te cuenta que él ha estado, participado en la construcción de las pirámides, y él lo recuerda, es decir, qué maravilloso, qué bonito, que vos puedas recordar, esa vivencia de tu alma, en ese momento de la historia tan profundo, y que vos fíjate cuántos años han pasado, y que sigan ahí, y que estén con la fuerza, porque yo no he estado en esta encarnación, pero no me quiero imaginar lo que debe ser llegar y encontrarte, mira, yo te digo, qué foto me guardé tuya, vos sacaste una foto, llegando en el avión, donde le sacaste una foto que se ve en las pirámides, de arriba se ve en la del avión, bueno, hice una captura de pantalla, y me guardé esa foto, nena, porque eso es, fue como que me explotó el corazón de amor, así normal, y de repente miro por la ventanilla, pero una cosa bien, y digo, ah, esas tres pirámides, eso es guisa, no del teléfono, no del teléfono, y yo dije, mira, viendo guisa desde el aire, nadie de los de mi grupo, lo vio, porque no te lo dicen, como diciendo, miren a la izquierda, para que puedan ver, no, y yo volteo así, yo, es que te lo juro, yo soy tan bendecida, y tan afortunada, yo digo, ay, mira, es hermosa esa imagen, y automáticamente, las grabamos, qué increíble fue ese momento. Bueno, yo hice una captura de pantalla, porque me maravillé cuando lo vi, porque fue como, como que las haya visto yo, por eso te digo que yo viví mucho tu viaje, como si yo estaba ahí, y tenía ganas de compartir lo que le cuentes a la gente de tu experiencia, porque es lindo esto, es la experiencia de cada uno, que sirva para otro, y que, bueno, lo importante es que a los lugares donde vayamos, sea Egipto donde vayamos, siempre intentemos conectar con la historia del lugar, y ver qué sentimos nosotros, con esos lugares tan, tan fuertes, y que son íconos de la historia de la humanidad. Y abrir un poquito la mente, porque cuando tú le preguntas al guía, a ver, ¿cómo pasó ese sarcófago tan grande, que además es de este grosor, y es pura, cuarzo, es, ahora no recuerdo, pero es rosado, y viene esa piedra, granito rosado, y viene desde Azuán, a Cairo, cómo lo trasladaron tan pesado, esas rocas tan enormes, ¿verdad? Y, y cómo pasaron por esos pasillitos chiquititos que yo pasé, para poner ese sarcófago allí, y te dicen cualquier historia, ¿viste? Te dicen cualquier cosa. Entonces yo dije, bueno, una está la teoría de, de levitación de las piedras, de esas grandes, grandes rocas, para formar esos templos. Y la otra, que también tenemos que tomar en cuenta, es la de desmaterialización. Se desmaterializa aquí, se materializa allá, porque no pasaba de igual manera, por muchos lugares, de los cuales yo pasé, que me costó. Es que había tecnología fuera del planeta, tecnología extraterrestre, es verdad lo que vos decís, trabajaban con unas, con unas bolas de oro, esas bolas de oro, tenían adentro sal, ¿sí? Agua de mar, bien salada, y lo que hacían era poner postes, con estas bolas de oro, y que lo que hacían, que esto generara como una desinmantación, de las, de las, de los bloques, entonces, los minerales de los bloques, esto es todo un tema, bueno, Gerardo lo explica muy bien, que cuando se acercaban estas bolas de oro, levitaban las piedras, y las tomaban de la mano, y las llamaban así, maravilloso, hasta el día de hoy, nos cuesta comprender, pero por eso digo, mirá, cómo tuvimos que involucionar como humanidad, que hoy, hay mucha gente que no cree en una nave, o que sí, que sí es verdad, el fenómeno que estamos discutiendo, y hace, diez mil, quince mil, treinta mil, ochenta mil, cien mil años para atrás, las naves entraban, bajaban, subían, miren cómo retrocedimos, ¿no? Es impresionante, pero por eso, yo tenía ganas que lo contaras, y bueno, surgió así por una sincronía, porque no pensaba ser un vivo, estaba en casa, jugando medio pachete, pero me encanta, me encanta, y me encanta, y queda un registro, de una, nada, me encanta, me encanta porque queda un registro, ahí me están, están diciéndote, si después, no podés subir, a tu Instagram, la foto que tomaste, del avión, porque eso quedó una historia, no sé si te dejaste guardada la historia, pero si después podés subir la foto, claro, la gente tiene ganas de verla, la que no lo vio, y ahí me dicen, bueno, que preparemos un viaje para ir todos, yo, es uno de los lugares, donde mi alma me dice, que tengo que ir, y ojalá, contrastes, Marcelo, cuando digo contrastes, es difícil, Cairo, es difícil, hay mucha miseria, hay mucha pobreza, hay mucha basura, mucha, ríos llenos de plástico, vas caminando, sacudiéndote las moscas, no es un país fácil, no es un país, por ejemplo, yo estaba en el hotel más lujoso de Cairo, que se llama Fairmont, es un hotel espectacular, y en el último piso, que es la piscina, estás en la piscina, en el spa, y tú miras para abajo, y tú dices, yo no sé si lo que estoy viendo, pasó una guerra, una peste, un huracán, o un tsunami, o todo junto a la vez, es duro, yo cuando llegué, y no había hablado con ningún egipcio todavía, estoy en el transporte, yendo al hotel desde el aeropuerto, y yo digo, esto es como la Habana, Cuba, viste esos edificios, que tú sabes, que en alguna época, fueron bonitos, modernos, y que se derrumbaron, claro, no los tocaron más, por 50, 80 años, y quedaron allí deteriorados, pero en algún momento, se ve que la estructura, debió ser muy bonita, como la Habana, ese tipo de contrastes, cuando yo fui para Alejandría, que Alejandría, la famosa biblioteca de Alejandría, y las catacumbas, impresionante, bueno, mostraste la nueva biblioteca, que es una maravilla, una maravilla, hermoso, todo eso, y era espectacular, pero ver Alejandría, tú dices, yo no puedo entender, cómo el gobierno, con tanto turismo, y que viven, del turismo, de lo que es Egipto, y que permitan esto, es lamentable, pero bueno, si obvias eso, y vas a lo que vas, como nosotros, pues maravilloso, y yo te digo, es un viaje, que hay que hacer, aunque sea una vez, en la vida, ese es, bueno, ahí te están invitando, mira, ahí Sandra de Piñera, te está invitando, al próximo viaje, nena, no sé si lo llegas a leer, no, no estoy leyendo, te dice, nena, nena, vienes al Uri Torco, estaría bueno, que nos juntáramos ahí, claro que sí, claro que voy al Uri Torco, pero contigo Marce, bueno, tenemos que hacerlo, un Uri Torco sin ti, ya te lo dije, ya te lo dije, vamos, lo vamos a hacer, juntos, vamos juntos, lo vamos a hacer, sí, claro que lo vamos a hacer, organícenlo, que ya, ahí voy a estar, ahora en agosto, me voy de nuevo a Shasta, que, ah, que en el avión, Marcelo, también recibo, esta, esto que me viene a la cabeza, y digo, qué increíble este mismo año, poder ir a un retiro, a Egipto, donde me fui al pasado completamente, y a lo ancestral, y ahora irme para, para Shasta, en donde está la conexión extraterrestre, con los seres intraterrenos, con, que me voy con Ricardo González, que es un ufólogo maravilloso, y, y, y este contraste de los dos retiros, en el mismo año, esto va a ser fabuloso, fabuloso, claro que sí, yo siento que tocar esas dos, eh, cosas tan opuestas, eh, para mí va a ser, como persona, para mí, para mí espiritualmente, va a ser impresionante, y, ayer hablé con, ah, con Ricardo, con Ricardo González, y, me dice, nena, todo está saliendo súper bien, vamos, ¿sabes lo que es? Vamos, no vamos a un hotel, vamos a dormir en carpa, en sleeping bags, en la naturaleza, en la conexión, maravilloso, tu techo va a ser la bóveda celeste, o sea, allí vamos a ver, qué lindo, meditando, mentalizando, con esas, charlas tan hermosas, y tan ricas, que tiene Ricardo, guau, eso, eso va a ser a finales de agosto, hermoso, hermoso, bueno, quiero que sea ya, qué lindo, qué lindo, bueno, bueno, me encanta, me encanta muchísimo lo que nos compartiste, porque, este, mirá, ni habíamos vuelto a hablar desde que volviste, si nos mandamos mensajitos, pero, tenía ganas de charlar para que me contara las cosas, pero bueno, surgió este vivo, y lo bueno que quedó acá, si acá está preguntando si iba a quedar grabado el vivo, también lo va a subir a YouTube, y que quede como un registro, para que, digamos, para que tener un poco la experiencia nena allá en Egipto, que quede guardado, mire, me encanta, me encanta, y bueno, sabes amiga, que te quiero mucho, 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 a vos, a Jaron, que son dos seres hermosos, y que me alegra mucho que hayan vivido este viaje, que sé que es muy importante para ustedes dos. Sí, muy lindo fue, muy, muy lindo, gracias Marcelo, te quiero mucho, nos vemos pronto. Yo también, te abrazo, que tengas un hermoso día, chau amiga. y a la comunidad, besitos, gracias, les pongo las fotos, ahora en mis historias, para que vean ese video. Subí las fotos, así las pueden ver todos. Espectacular, ya se las voy a poner, besitos, chau, chau. abrazo grandote, chau Lula, chau, 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 chau. Bueno, hermoso, hermoso, bueno, miren cómo sale esto, las sincronías, qué maravilloso que es. Y hoy yo estaba, desde la mañana estoy con todo un tema Egipto, energía Egipto y demás, y terminamos con él haciendo un vivo, contando su experiencia en Egipto. Es maravilloso, maravilloso, espero que les haya gustado. Y bueno, voy a aprovechar estos últimos minutitos, quiero hablar específicamente de los dos seminarios que vienen, para todas aquellas personas que tengan ganas de sumarse, gente. son seminarios donde trabajamos mucho, 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 mucho en nuestro interior. El seminario del sábado próximo, que hacemos con Josefina Calabró, que se llama, abraza tus zonas oscuras y podrás ver tu luz, es maravilloso, vamos a trabajar mucho en nosotros, ¿sí? Va a haber poco diálogo de Josefina y Marcelo, y mucho de trabajar cada uno de nosotros. Ese es el primer seminario, este sábado 18 de junio. El que tenga ganas, después se hacen un clic acá, el que no me siga, los invito a que me sigan, y que tenga alguna duda con el seminario, me escriben, y yo les paso la información. El otro seminario también que se viene es el 25 de junio, el otro sábado, que se lo hago con mi querida amiga Laura Gámez, primer seminario que hacemos juntos, que se llama Frecuencia Crística Cristal, un seminario recontrapotente también, recontrapotente, que, digamos, la frase es, sé la luz en la materia. Y vamos a trabajar también en nuestro interior, vamos a conectar y vamos a descargar frecuencias de luz crística, tanto Laura, a través de lo que es código Lira, que Laura maneja, y a través mío, a través de lo que es la frecuencia del escudo de la comunidad aérea. Vamos a unificar estas dos frecuencias de luz crística y las vamos a unir para que todas aquellas personas que participen en este seminario la reciban, a trabajar muy profundamente desde el corazón, a conectar con esta energía que nos va a permitir sanar, autoconocernos, autodescubrirnos, llenar nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu de esta luz tan potente crística. También, los que tengan ganas de participar, me escriben por privado, yo les paso la información. Este va a ser el 25 de junio a las 11 horas de Argentina, ¿sí? 16 horas de España. Cada uno después chequee en su país cuál es el horario de referencia, ¿no? Pero el que tenga ganas de participar de estos seminarios no tiene nada más que escribirme y yo les paso la información. Y también, por supuesto, acá está el libro, aquellas personas que no lo conocen, este es mi libro, Detrás del Espejo, La Comunidad de Grial, un libro tan poderoso. Si supieran, nada, tuve una sincronía con Josefina, con el libro, que Josefina ayer abrió el libro en una página especial y tiró un mensaje, porque el libro es una bitácora. Yo les aseguro que donde abrimos el libro, hay una información. Cuando conectamos con la historia del libro, trabajamos en nosotros mismos. Es un material de estudio, por eso de ahí se desprenden los seminarios. Ustedes saben que yo, bueno, es que aquellos que me conocen, yo no lo escribí, el libro ha sido canalizado, por eso hablo como un lector más y como una persona también que trabaja en el despertar de mi conciencia a través de Detrás del Espejo. Se los recomiendo, gente, no tiene desperdicio el libro. El libro es maravilloso. Esto es luz pura. Es material para poder aperturar nuestra mente y conectar con nuestro corazón. Así que el que tenga ganas también de tener el libro, me escribe. Si están fuera de la Argentina, en Amazon está el libro, y si no dentro de la Argentina, me escriben y yo conecto para decirles cómo lo tienen. Son frecuencias, ¿no? Como siempre digo, los seminarios, los libros, una pintura, una canción, son frecuencias que vienen a que nos permitan despertar nuestra conciencia. Eso es lo más maravilloso que nos puede pasar. Yo los abrazo, les agradezco este rato que estuvimos juntos, un vivo que no estaba planificado, pero que bueno, que se tenía que hacer y decirles que lo que necesitan, en lo que yo humildemente los pueda ayudar, saben que estoy, saben que pueden hablar conmigo, y de lo que yo pueda y lo que mi alma pueda, aquí estoy, en servicio, para ayudarlos, para abrazarlos, para brindarles todo mi amor, y para decirles que estoy en servicio de lo que el Maestro Jesús hace, empezó dos mil años, y que hoy yo humildemente estoy continuando, y ya no soy solamente Marcelo, sino somos todos los que hoy estamos trabajando y ayudándonos y religándonos en este puro amor crístico de despertar conciencia. Los amo, a todos que tengan un bello día, y el jueves hago un vivo con Gerardo, se los dejo ya aquí, para que sepan, vamos a hablar de los miedos, un tema muy profundo. Así que los espero el próximo jueves, 19 horas de Argentina, para que podamos hacer un vivo con mi querido vida. distribute. Buenas tardes. Gracias.